Hola, bueno, me encuentro en el término municipal de Pulpí, provincia de Almería, en una barriada llamada Terreros, que tiene una de las mejores playas de España. Así que vamos a hacer una panorámica para que puedan contemplar las excelencias de este punto tan privilegiado de las costas almeriense. Al fondo está la geoda gigante, que parece ser que es de las más grandes del mundo, y esa sierra que se ve enfrente le llaman el aguilucho. Toda esta playa se forma ininterruptida como llega hasta octavo, que se vea en la lejanía. Es una playa muy extensa, la arena son finas en los que se pegan, y la verdad que es una bendición. También tenemos aquí una isla muy cercana a la playa, pero vamos, que está un poquito lejos para poder acceder a ella. Este punto donde me encuentro le llaman el Pichirichi, que es un acantilado rojozo, que se penetra en el mar, y que aquí en esta parte hay un salto donde algunas personas, pues se tiran, hacen aquí, con mucho peligro, pero bueno, es el mundo que se tiran a estas partes. Esta playa de esta parte, es una playa que está con bastante adaptabilidad para personas con movadías, y la verdad que todo lo que es la zona esta, pues es una zona encantadora limpia, y que es un gustazo el estado por aquí. Las aguas, como son muy someras, no hay mucha profundidad, pues las aguas están bastante calientes, o por lo menos por gran parte de lo que es la playa. Pues solamente decir, o bueno, que ya estáis contemplando toda la excelencia de este sitio, y que emplazamos a toda Avenida B esta maravilla de playa, y esta maravilla de barrio, o pedanía de Pulpín, de la provincia de Almería. Está en los confines ya pegado a Murcia, la última playa que hay en esta zona, le llaman Cocedores, que es la última playa que tiene Almería, y hay una pequeña colina que divide ya la playa de la Carolina, que ya es de la región de Murcia. Y en esa pequeña colina hay bares, que son una parte, la parte de Almería, que tiene la bandera de Almería, y luego la otra parte que tiene la bandera de Murcia. Pues bueno, pues nada más, desde este punto privilegiado de la costa andaluza y armeriense, pues un saludo a todos.